Bien, nos vamos a quedar en Florencio Varela, justamente está Diego de Marco, una automovilista atropelló, a propósito de automovilista, fíjense, atropelló a feriantes y transeúntes, hirió nueve personas, entre ellos había menores, y ahí estará con Claudio Lagomarsino, que es el delegado justamente de los feriantes. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy David, ¿cómo anda eso? David, buenas tardes. En este lugar estaba emplazada la feria El Alpino, unas 250 familias que viven de esta feria, que está aproximadamente hace 29 años. En este lugar, en los espacios que quedan entre los montículos de tierra, es que se ubican los feriantes, una especie de feria del rebusque, con compras y ventas de todo tipo de objetos, y en el día sábado, antes de las 5 de la tarde, un automovilista que viene de la calle que está perpendicular a la feria, levantando velocidad, a unos 100 kilómetros por hora, llega a levantar, creen, según las pericias que se hicieron en el lugar derecho, pero de esa calle que están viendo en pantalla es que venía el auto, un Volkswagen, no tenía ningún tipo de freno, lo único es un cordón, que en realidad ni siquiera es un cordón, porque ven que no hay cordón aquí, entonces el auto ni siquiera aminoró la marcha. Pasó directamente hacia el interior de la feria, allí en ese lugar había un grupo de feriantes, sobre todo mujeres y mujeres con sus hijos, fueron una decena los lastimados, dos de ellos con heridas de consideración, pero el auto se metió de lleno en este lugar. Esto estaba todo lleno de puestos, como les decía, todo tipo de objetos son los que se venden, y en este sector puntualmente había mayoritariamente mujeres, mujeres con sus hijos y fueron las que resultaron lastimadas, algunas de ellas atendidas aquí mismo y otras derivadas al hospital zonal. Miren, acá quedaron los vidrios, los restos de los autos. Cuando llega a impactar, frena la marcha porque aquí enseguida hay un montículo, entonces esta loma de tierra le impidió seguir más allá. Esto es una especie de colectora de la avenida de Eva Perón. Ahí estamos justo, perdón, estamos compartiendo imágenes de la parte izquierda de la pantalla, ahí estamos viendo cómo pasa el vehículo. No reviste mayor velocidad, al menos en la imagen esta que estamos viendo, pero claro, ahí está, salen despedidos un montón de personas que estaban en el lugar viendo lo que termina siendo este automovilista. Ahí está, que esto no termina en una tragedia mucho mayor, ¿no? No, de milagro. De milagro. De milagro. Y ustedes ven en uno de esos videos, yo no sé si está ahí, pero que el auto está de costado. En realidad el auto nunca vuelca, lo que ocurre es que cuando frena su marcha en este sector, puntualmente donde están los vidrios aquí desparramados, los feriantes empiezan y la gente que estaba circulando por la feria empiezan a ver ropa debajo del auto y no entendían si era gente la que estaba debajo del auto, entonces lo que hacen es, entre varios, dar vuelta al auto hacia un costado para ver y tratar de ratificar y comprobar que efectivamente no había nadie. Bueno, Claudio, primero, ¿cómo están las personas que resultaron lastimadas? Bueno, todavía tenemos una... Porque las personas lastimadas que fueron hospitalizadas son todas trabajadoras feriantes. dos compañeras ya están en sus casas, muy doloridas por los golpes recibidos. Tenemos todavía una compañera internada que está, bueno, recuperándose, que fue la que justamente quedó abajo del auto, ¿no? Así que, bueno, fue como estaba comentando, como decían en el canal, en el piso, fue una tragedia con suerte, muchísima suerte, porque no pasó a mayores porque el auto fue embistiendo puestos y estructuras. Entonces, de esa manera, cuando llegó a la gente que atropelló, no lo hizo con la potencia que no... Con la visibilidad. Exactamente. Ahora, Diego... Así que, bueno, hubo un... Sí. Una consulta. En el momento del accidente y a medida que iba llevándose por encima a toda esta gente y a todos estos puestos, ¿el conductor en algún momento bajó del auto? Digo, ¿cuál fue la reacción del conductor? No, bueno, comento, el conductor nunca bajó del vehículo y, bueno, la gente indignada, transeúntes, clientes de la feria, bueno, comenzaron a golpearle el auto y, bueno, lo agredieron físicamente porque realmente, más allá de lo que había pasado, nadie sabía realmente si había gente fallecida, ¿no? Claro, claro. Porque fue tan violento que fue un shock para todos. Somos gente trabajadora que no estamos acostumbrados a estas cosas. Una trayectoria de 29 años de feria y que nunca tuvimos ninguna clase de incidentes. Claudio. Así que, pero... Sí, sí, te gusto. ¿Estaba alcoholizado el hombre? A ver, esto... Le voy a... Parece que estaba alcoholizado. Esto yo lo traslado, lo traspolo a otro país del mundo. Está llegando una de las mujeres lastimadas. Dale. Perdón, perdón, ¿eh? Me voy a mover. A ver, está la mujer que está con muletas acá, a ver. A ver. Esto en otro país del mundo es catalogado como atentado. Perdón, señora, ¿usted es una de las personas que resulta lastimada por este muchacho? Sí, sí. Cuéntenos qué se acuerda de lo que ocurrió. Nada, casi nada porque fue muy rápido todo. Así que no... Pero estaba en el hospital él con nosotros. ¿Y qué decían? ¿Dicen aquí los testigos que estaba alcoholizado? Sí, seguramente porque... ¿Dio y que las amenazaba? Y se reía de nosotros. Estábamos con él ahí y se reía de nosotros. ¿Cómo que se reía? ¿Se reía de nosotros? ¿Se reía de nosotros? ¿Se reía de nosotros? Bueno, seguimos ahí, seguimos ahí. Ahora lo comparto con mis compañeros. No me acuerdo. La verdad, yo ya estaba en el piso. Así que no sé. Quiero debajo del auto. Sí. ¿Ustedes lo conocen a este muchacho? No, no. Yo no lo conozco. ¿Ustedes se acuerdan dónde quedó? ¿En qué posición? ¿Abajo del auto, a un costado? No, no, no. ¿Por qué? Por el impacto que me dieron, yo ya no... Perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento. Diego, profundizá en el tema del volvería a hacerlo. Porque eso, de alguna manera... ¿Cómo están ustedes sus heridas? Mal. Me duele todo el cuerpo. Ahora me estoy yendo a hacer la denuncia en la comisaría. Le pido que se coloquen los retornos y pueda hablar con mi compañero. Esta cuestión de que volvería a hacerlo, ¿él dijo por qué tenía algún tipo de problema con ustedes? No, porque yo no lo conozco. Más allá que tenga problemas, no amerita hacer eso. Digo, ¿pero por qué semejante...? No sabemos. Yo la verdad no sé, no lo conozco. ¿No es del barrio? Estaba en el hospital y ahí es que estaba con nosotros. Ahí como si nada. Los policías no dijeron nada. Le dijeron que se vaya y... ¿No quedó detenido? No, se veía de nosotros. ¿No quedó detenido después de eso? No, no, no. No, no, no quedó detenido. ¿Ustedes compartieron en el hospital la sala donde estaban siendo atendidos? Sí. ¿Y con qué palabras las amenazó? No, a una compañera que estaba, se llama Laura, que entró su marido y cuando lo vio a él, se le fue el chico ese, le dijo que qué tiene que hacer ahí. Se reía, se reía de nosotros. Porque él qué decía, que lo habían golpeado ustedes, en realidad. Él decía que lo habían golpeado. Dice que no sabía lo que estaba haciendo. Sí. Pero si no sabía lo que estaba haciendo y ustedes dicen que los amenaza y que dijo, entre otras cosas, lo voy a volver a hacer, me parece que sabía muy bien. Quizás quiso expresar, no sé, algún odio a la feria. ¿Ustedes creen eso? Pienso que sí, la verdad no. Es que no se entiende si fue intencional o era... Ahí se jugaba de nosotros. Claro, no se entiende muy bien. Si fue intencional... Yo no puedo decir si fue intencional. Claro. O fue producto del alcohol. No puedo decir que fue intencional ni nada porque... Pienso que sí. Yo lo que sé es que el auto ya estaba arriba de nosotros, yo ahí ya no supe más nada. ¿La feria está amenazada o estuvo amenazada? No puedo decir porque ya perdió el conocimiento. ¿Han tenido amenazas previas a esto? Sí, de que empezamos a trabajar otra vez acá, sí. Ah, ¿y amenazas de quién? De policía todo el tiempo. ¿De la policía? Y del municipio. ¿Por qué? De la policía y del municipio también. ¿No quieren que la feria esté ahí? Porque no quieren que nosotros trabajemos acá. Bien, y les han ofrecido otro lugar, digo, más allá de que evidentemente pueden decir este lugar no es acorde para la feria, digo, ¿les dieron algún lugar alternativo o hubo alguna charla con los representantes de la feria para reubicarla en otro lugar? Sí, teníamos un lugar que no dieron, pero ¿qué pasa? Que ahí la gente no van a comprar. Estamos muy aislados, pero nosotros necesitamos este lugar porque... Esa es la discusión de siempre, claramente. La gente viene. Ahora, le pregunto esto, porque evidentemente hay alguien que no los quiere ahí o habría gente que no los quiere ahí. Ahora no creo, no me imagino para nada que desde las autoridades alguien haga semejante locura para tratar de disuadir que ese sea el lugar donde ustedes estén atendiendo. Ahora, ¿en algún momento alguien los amenazó diciéndole vamos a pasarlos por encima? Porque lo que pasó básicamente es eso. Yo pienso que sí, fue intencional esto. Yo pienso eso. Y el intendente es el culpable de todo porque él tenía que tener a alguien acá igualmente, tenían que poner a alguien que nos cuida a nosotros siempre que estamos trabajando. ¿Por la ubicación? No, no venir a querer sacarnos del... Por la ubicación de la feria, ¿te parece que podría haber sido un accidente? ¿O por la ubicación de la feria, por la ubicación física, por cómo está respecto de la calle, de la vereda, de la esquina, crees que es más probable que haya sido intencional? Sí, para mí sí, fue intencional. Porque acá yo trabajé ocho años, hay otros compañeros que trabajaron más años, nunca pasó nada, nunca tuvimos problemas con nadie. Así que para mí sí, fue intencional. Como le trataron a él en el hospital también, es para hablar, es para pensar también eso. Porque fue muy bien tratado él. Bueno, ¿cómo está...? Nosotros estábamos sufriendo de dolor. Y salvándonos de la muerte. ¿Cómo están tus compañeros de feria? ¿Cómo estás vos? Tienen que seguir yendo al hospital para hacerse ver. ¿Cómo sigue el tema salud? Sí, yo estoy yendo para hacer la denuncia. Y obvio, voy a seguir viniendo a trabajar en la feria, como sea, porque yo necesito trabajar. Y vamos a luchar, vamos a luchar con los compañeros acá entre todos, para poder seguir trabajando. Y para que no nos moleste nadie, porque no hacemos daño a nadie. Bueno, que te mejores vos, tus compañeros. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Diego, gracias, buena labor.